que nos va a representar a todos los bolivianos y para hablar de ello está con nosotros hoy la ministra precisamente Gisela López. Buenos días ministra, gracias por estar en Hola País. Bueno, muy agradecida yo más bien por tener la posibilidad de conversar con ustedes sobre esto que va a pasar en la noche en Santa Cruz. Explíquele por favor a los bolivianos de qué se trata esta marca país. Claro que sí, bueno la marca país es la identidad, se ha logrado establecer a través de un trabajo que ha demorado alrededor de dos años y que lo ha hecho una consultora internacional especializada en este tipo de trabajos se ha logrado establecer la identidad del país, el ADN del país, las características, las cualidades que tenemos como país ha sido un trabajo que está relacionado más a profundizar en lo cualitativo está sustentado en grupos focales, en entrevistas, donde ha habido una participación interesante de sectores que tienen que ver o que les interesa la marca país. ¿Cómo se va a socializar con los bolivianos la marca país y cómo se va a proyectar esta marca a nivel internacional? Bueno, a través de los medios de comunicación estamos empezando una campaña intensa, hemos tenido un pequeño periodo de generación de expectativas sobre la marca país y a partir de esta noche comenzamos con mayor intensidad, sobre todo en medios de comunicación y en redes sociales. Esta primera etapa nos va un poquito a circunstribuir en el territorio nacional. Hemos hecho ya un trabajo de lobby previo con medios de comunicación, pero sobre todo con sectores económicos del país, sobre todo el sector productivo, exportador, industrial, a quienes pretendemos cautivar con la marca país. Una buena parte de ellos han sido representados en el estudio previo para establecer cómo sería la marca país. Entonces, estamos trabajando con ellos. De hecho, ustedes esta noche, por ejemplo, van a poder ver la participación de empresas grandes que ya se apropiaron de la marca país y que han estado activamente preparando el show de esta noche con nosotros. Ministra, ¿Marca país es la continuación del Bolivia Te Espera, que se difundió mucho a nivel nacional e internacional? No, en realidad, esta es la primera vez que el país va a tener una marca que reúne todas las cualidades para realmente ser un sello de un país. Todos los países lo tienen. De hecho, la firma internacional que ha trabajado con nosotros a través del Banco Mundial es la misma que ha hecho la marca país de Chile y de otros países de la región. Entonces, esta es la primera vez que vamos a tener un sello como país. Eso es lo primero. Han habido otras iniciativas muy interesantes, como el Bolivia Te Espera, que sobre todo ha promocionado el turismo. También ha habido este otro redondo que se llamaba Hecho en Bolivia, debes recordar, con la bandera de Bolivia. Han sido iniciativas muy válidas ante la ausencia de una propuesta de país. En este caso, esta propuesta ha sido construida para trabajar en diferentes segmentos. Hoy vamos a presentar el ISO logotipo genérico. Sin embargo, a partir de ese ISO logotipo genérico y su eslogan que vamos a presentar esta noche, hay sus diferencias. Para el rubro económico, por ejemplo, tiene determinadas características, sobre todo las diferencias están sustentadas en los colores. Para el turismo es otro, para las relaciones internacionales, etc. Entonces, esta noche es una presentación genérica, que es la base de nuestra marca país que lanzamos. ¿Dónde va a ser la presentación? En la FEXPO, a las 7 y media de la noche, 7 y media, 8 va a empezar. Es el presidente Evo Morales el que va a presentar la marca país al país, acompañado de nuestro vicepresidente. Vamos a estar algunos representantes del Estado boliviano, pero sobre todo van a estar sectores a los que les interesa y a los que nos interesa cautivar a nosotros con nuestra marca país. Hagamos la invitación a los bolivianos para difundir la marca país y que se vea Bolivia en todo el mundo. Claro que sí. Bueno, esta noche seguramente a través de la televisión también van a haber espacios de transmisión en los momentos precisos en los que se haga público, en los que se dé a luz la marca país que nos identifica y nos representa a los bolivianos y a las bolivianas. Es un sello que se va a apropiar en determinado momento la institucionalidad del Estado, pero que ahora, en el arranque, sobre todo está vinculado a los sectores económicos productivos en la región. Ojalá puedan verlos, ojalá puedan asistir también en la FEXPO a partir de las 7 y media de la noche. Muchas gracias. Gracias, ministra, por traernos esta excelente noticia y estaremos pendientes del lanzamiento de marca país, el ADN de los bolivianos, con la presencia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, y también, por supuesto, la ministra. Que tenga una buena jornada de éxito con el lanzamiento. Igualmente, gracias. Gracias, ministra. 8 de la mañana, 25 minutos. Laura Lafayre. Gracias, Beatriz.